¡Suscríbete al canal! Pero vamos, yo no tenía ni puta idea y de hecho el Magic Storage era una de las cosas que yo no sabía para qué eran Era esto, creo que era el diamante, ¿no? Sí, el diamante, era esto Con el diamante te haces el corazón de almacenamiento, el acceso a almacenamiento Que esto es como, digamos, un baúl o una caja fuerte donde puedes meter todo Y es una pasada porque creas como un sistema de crafteo y de recipes y de almacenamiento de objetos Concentrado, un muy poco espacio donde puedes meter incluso las unidades de construcción O sea, las estaciones, puedes meterlas ahí también O sea, es una pasada Claro, súper complicado porque tienes que conectarlas con conectores Puedes acceder ahí de forma remota O sea, es una cosa bastante compleja Me está viendo un vídeo de Mr. Carlos Mr. Carlos se llama, que me lo recomendaron también en los comentarios De hecho, yo ya había visto vídeos de ese chico Son muy, muy buenos en relación a Terraria Pero el tema este de almacenamiento y todo esto ya lo haré por mi cuenta, fuera de cámara ¿Vale? Pues si me pongo a hacerlo aquí mientras veo el vídeo de Mr. Carlos Para ver cómo está, es un lío de cojones, ¿vale? Por lo cual, esta noche, después de... Hoy es domingo, posiblemente después del directo Me pongo un ratito por la noche a hacerme todo esto Me lo haga aquí, en este espacio que tengo aquí y ya está Lo único que no me quedó muy claro es ¿Qué haces luego con todos los cofres que te has puesto? O sea, todo el sistema de almacenamiento que tú te creas Con cofres y demás Todo eso desaparece Porque si te creas aquí unidades de almacenamiento y tal Y lo puedes usar incluso de forma remota ¿Para qué quieres todos estos cofres? Supongo que precisamente para eso, ¿no? Para no tener todos estos cofres Los objetos en sitios diferentes Todas las estaciones aquí Supongo que es para eso Luego, ¿qué más cosillas? Me habéis dicho que vaya A... Espérate ¿Vale la pena? Eh... El guante este Voy a guardarlo, ¿eh? La máscara de Cthulhu la voy a guardar también Espérate Voy a guardarla aquí Las armas y cosas que no voy a usar Que es el guante Que de modo experto está guapa Cartucho Esto lo voy a guardar también Y... Esto también lo voy a guardar ¿Vale? Un poco... Para nada Y el diamante sombrío ¿Dónde lo tenía yo? Supongo que aquí, ¿verdad? Los diamantes sombríos Te los sueltan todos los bosses La primera vez que les matas Y... En principio ya, ¿verdad? Vale, eh... ¿Qué haremos hoy? Debería ir... Me habéis dicho que debería ir Aquí Supuestamente hay un bioma Llamado el vacío ¿No? Donde consigo no sé qué historia Creo que un material O una armadura nueva Objetos, algo así Objetos súper tochos, creo Se consiguen en el vacío Me gustaría ir también A... A la mazmorra Evidentemente Pero para ir a la mazmorra Creo que necesito La llave de las sombras ¿No? Llave de las sombras Recipe añadido Por calamity Que me hace falta Una llave dorada Que la consigo en la mazmorra Supongo 20 de obsidiana Y 5 huesos Abre todos los cofres De las sombras Vale Llave criogénica Llave de noche Pues me haré esto ¿No? O sea, en la mazmorra Conseguiré una llave dorada Y luego con obsidiana Que es poniendo simplemente Lava sobre el agua O agua sobre la lava Creación obsidiana ¿No? Vale, pues Diferentemente hay que ir primero A la mazmorra Para poder hacer esto Y... Poco más No sé El vacío no sé cómo es No sé si verlo primero en YouTube A ver cómo es Y qué me espera O cuánto hay que bajar Porque el sulfuro El agua esta Te hace daño O sea, cómo baja Si el agua esta Te hace daño constantemente No sé, la verdad Voy a la mazmorra primero, eh Hoy posiblemente Tengamos un episodio cortito, gente Porque como no tengo Mucho que hacer hoy O sea Tengo mucho que hacer Todavía en el juego Antes del Del hard mode Pero no quiero hacer Un episodio de una hora Quiero explorar un poquito La mazmorra Ya que hemos matado a Skeletron Y quizá intentar Ir a... A lo del vacío ese Quizá intentar eso Del vacío, eh Me llama la atención Lo del vacío Está guapísimo Lo del magic storage Porque además lo vas mejorando A medida que avances En el juego Lo mejoras al principio Con no sé qué Luego con meteorito Luego lo mejoras Con clorofita O sea, lo vas mejorando Y va aumentando La capacidad de almacenamiento Y ahí puedes meter todo, tío Todos los objetos Te lo puedes meter todos Y todos los crafteos Lo haces ahí también Pociones Lo que necesita Lo de las nubes Todo, tío Todo lo haces directamente ahí Es súper cómodo Yo no sabía Lo que me estaban ofreciendo Cuando veía Lo del diamante oscuro ese Pero está muy guapo, eh Mira mi arena de batalla Toda pocha Pero bueno Me ha servido para matar a Skeletron ¿No? Pues worth Coño, qué susto La puta rabia Vale, estrellas 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 Ninjas Reduce la agresión De los enemigos Me lo voy a tomar, ¿no? Que se calmen un poquito, ¿no? Los enemigos Dime que no hay pinchos Por favor Muy pesado ¡Eh! Llave dorada Ya está Ah, pero necesito huesos Necesito huesos Tío Ay, pinchos Qué pesadilla Los putos pinchos Escúchame, igual no tuve que haber tomado Vale, huesitos Igual no me tuve que haber tomado esa poción Porque quiero que vengan enemigos ¿Sabes? ¿Cuántas antorchas tengo? Vale, vale Tengo un montón de antorchas Aquí hay una señora Ah, mírala Lente mecánica Visión mejorada de los cables Vale, regla No sé cuánto La pista Activador Bombilla Cajón de ingeniería Vale, pues a casa, nena ¡No! ¡Me la he gastado! Soy bastante imbécil, ¿no? Tengo tensión Frecha de bufón Ah, bueno, espérate Llave de las sombras Ya está Abre todos los cofres de las sombras Pues ya está, ¿no? Ya tengo llave de las sombras Ya está, ¿no? Y sí Era eso Lo que estábamos buscando, ¿no? Llave de las sombras Abre todos los cofres de las sombras Ya está, ya la tengo Vale Esto lo voy a guardar Vale, y que hay Coño ¿Qué ha pasado? Escucha, y que hay de nuevo En la mazmorra Con el Calamity Otra llave dorada, tú ¿Qué es esto? Ah, para cambiarme la vestimenta, tú ¡Qué guapo! Me lo quedo, ¿no? A parador de no sé qué Huesos Necesito huesos, ¿no? Bastantes Aquí en las mazmorras Se conseguía Lo de la Lo de la alquimia, ¿no? La mesa de alquimia Esa cheta Creo ¿Esto qué es? Mesa de mazmorra Libro Verá de mazmorra Ey, estoy pegando con lo que no era Esto fuera Dos llaves doradas Yo aquí no veo cofres, ¿eh? Que tengo que buscar la mazmorra Mis panas Aquí hay un cofre, ¿eh? Esto es un cofre dorado Esto no es ningún cofre de las sombras Cetro del agua Es una mierda Tú, cero, fuera Fuera Eh, ahí hay un cofre tocho Ah, pero este va a ser un cofre De esos que necesitan la llave de no sé qué, ¿no? Lo que una cosa Se me ha frizzado el juego Ah, esto me pide la llave de algo Otro cofre dorado La muramasa Esto hacía falta para un arma, creo, ¿eh? Esto hay que combinarlo con algo Poción curativa, me la voy a tomar La voy a tirar Sentido el peligro Dale, la tiro Y recuperación A ver tres ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Coño, los pinchos! Otra llave dorada, tío Vale ¿Qué es esto? ¿Esto es lava? Otro cofre dorado Luna azul Fuerte 47 años cuerpo a cuerpo Este es un flagelo de esos No es material ni en nada Ah, es material Este es material también Este es el que hace Run, 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 run Ah, ¿no? ¿No? Va, pues lo vendo, ya está ¿Me ha salido? Muy fuerte Buffón Tungsten, no me da igual Controlar la gravedad Y antorchitas Yo no veo ningún cofre de las sombras Gente ¿Y esta puerta que no lleva a ningún lado? Otra llave dorada Proyectil mágico Material, me lo quedo, ¿vale? El ojo este Pesadilla con los ojos estos, ¿no? De Cthulhu Chicos Pesadilla con los ojos Pesadilla con los ojos Un piano Bueno, ya has probado todo esto Pues la mazmorra no es para tanto Me habéis dicho Me habéis dicho que la mazmorra En calamity es más jodida No sé cuánto Digo, ¿qué dices? ¿Qué es esa explosión, loco? Daga antigua, me han dado Lo que la explosión esta no sé qué es Daga antigua Hostia, eso es un montón de daño, ¿no? Parece ¿Está peo o qué? ¿Me tengo unos acelerones en los esqueletos estos? Hay un cofre ahí arriba ¿Qué hay en el cofre? Otra llave de las sombras Vale, no me interesa Tampoco ¿Esto qué es? Ah, no, espérate Que los cofres de las sombras Son los que están en el infierno, ¿no? Yo estoy rayado Pero aquí no veo ningún cofre Esto era lo de la poción, creo Mesa cautivadora Ah, no Esto era lo de Para tener más súbditos Vale, vale, vale Eso no era Material Los enemigos liberan una nube de aura azul Al morir A ver ¿Y esa nube para qué es? Hay cofre Pistola Material Me la quedo también Todo lo que sea material Me lo voy a quedar Está guapa la daguita esta, ¿eh? Bufón Ubicación de Tzorra y Miner No sé cuánto Esto también Esto para acá Esto para acá Esto para acá Y lo quitamos Lo quitamos de... ¡Eh! Me han dado un arma ¡Ojo a Shinobi! Otro cofre Llave dorada Lo cogemos Que desaparezca ¡Ojo a Shinobi, tú! Aquí nada Eh... Los atacantes Me lo tomo Las llaves doradas Por culo, ¿sabes? Bueno, déjalas ahí Pues ya está La más morra es bastante Francamente excepcionante, ¿eh? La más morra es francamente excepcionante Me piro de aquí ¿Cuántos huesos he conseguido? Ciento y pico Vale Con los huesos sí que me... Me podía hacer unas... Unas alas, ¿verdad? Las alas de arilite Estas A ver qué puedo hacer con todo esto Por ejemplo La daga es un material ¿Vale? Me puedo hacer El puñal de la noche No subestimen los puñales No sé cuánto Espada corta Cuchillo Vale Las alas a Shinobi Ah, esto es para venderlo, ¿no? ¿Me está cautivador? ¿Es un material? De camper Dice defensa ¿Qué? Es un material, ¿sabes? Pistola Desintegrador Fénix Material, además Proyectil Mágico Arenas Movedizas Rayo de la Noche Rayo de la Masacre Fractura Celestial Madre mía Ultraliquidador Invoca hojas liquidadoras Las alas infligen Ikor Curse Flame, no sé qué Centro de Agua Singularidad Galáctica Luminita Que esto es lo que te suelta Moon Lord, ¿sabes? Y con esto te haces la Espada de la Noche Tiro Sangriento Oportunidad de curar al jugador al golpear a un enemigo Esto tiene que estar guapo, tío Vale, pues vamos a guardar todo esto Y hacerme la... Vale, me falta un cofre dorado aquí Pum Fuera Lingotes de oro Tengo que hacerme las alas Pim, pum, pum Voy a guardar la llave Tenerla aquí Y de verdad me la suda Esto lo vendo, esto lo vendo No, esto no lo vendo Esto sí Esto también Esto lo coloco Y todo esto es material, así que aquí Pam, pam, pam Material Y material también Vale Esto venta, venta Y ya, ¿no? Ah, el aparador este Pfff, voy a ponerlo aquí Puedes cambiarte de apariencia Que guapo Pim, pum, pum, pum Fuera Y no tengo ninguna habitación libre, ¿verdad? Para que venga la mecánica O tendré que hacer una Me da un montón de pereza Vale, eh... ¿Cómo hago las alas? ¿Cómo me hago las alas? Casco de los muertos Nada, esto no me interesa Bueno, está acá a distancia, ¿eh? No me importa ¿Dónde están las alas, gente? No sé si han con huesos Mira, llave de las sombras A ver, voy a mirar con las barras de erilite Bueno, si es que tengo Tengo uno Alas del horizonte eran Mira, hueso Estrella fugaz Pluma Y los lingotes Pues tengo que buscar Eh... Lingotes Que es muy fácil Las plumas son un puto coñazo Estrella fugaz Yo creo que tengo Y huesos 15, 5, 5 y 5 Vale A ver, a ver si tengo algo de algo Algo de algo, ¿sabes? Plumas no tengo, ¿no? Ni plumas Creo que no tengo ni plumas Ni las estrellas Sí, estrellas sí tengo ¿Cuántas eran? ¿Cuántas estrellas eran? Creación 5 estrellas 15 huesos Vale 15 huesos 5 estrellas 5 lingotes 5 lingotes 5 lingotes, ¿no? Creo que sí 5 lingotes 5 lingotes 5 plumas 5 de todo, vamos Vale Pues plumas No sé si tenga Así que tendré que ir arriba ¿Dónde tenía yo cuerdas? Aquí Y luego voy a por el hilite ¡Pim! ¡Pum! 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 Aquí Un sistema de De huida Al cielo ¡Eh! No me jodas Aquí Lo exacto Qué oscuridad ¡Bien! ¿Primera pluma? No Cero plumas Puedo poner una Antorchita Aquí arriba Pluma ¡Eh! Me he dejado algo Algo está cayendo ¿Sí a mí? Ah, no Es la Es la Bomba Igual mejor aquí, ¿no? Bien Vale, una pluma Nada Hizo cinco, ¿eh? Y luego habrá que ir a buscar a Erilite Me faltan, creo que veinte menas de Erilite Otra pluma Fantástico Nada Esto lo voy a guardar, ¿vale? No pensé que lo voy a tirar o algo Igual aquí estaría mejor ir, ¿no? Hacer un puentecillo entre planetas Porque está el guapo ¡No! ¡Que salta esto, loco! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la explosión esa? ¿Quién tira esa explosión? Estoy un poquito confundido, ¿eh? Con la explosión esa Vale, cinco plumas Hasta luego ¿Qué tengo yo que tira esa explosión, gente? Porque esto no es, ¿eh? O sea, la espada dice Disparas y clones que atraen Ya está No pone nada de cosas explosivas No cojas estrellas, por favor No cojas estrellas, por favor Lo bueno del calamity me estoy fijando, gente Joder Joder Bobo Es que añade muchas comodidades ¿Sabes? Objetos que anteriormente no existían Que te permiten avanzar más cómodamente En calamity sí que están Y eso mola, tío Forma de progresar más cómodamente Así que el juego me parece Más difícil que antes Y progreso más lento Básicamente porque Estoy en experto, ¿sabes? Los posiciones más difíciles Tienen nuevos patrones Quizás no tuve que haberme metido Como habéis dicho vosotros Que no me metiera de lleno En experto, ¿sabes? Pero además, como me gusta hacer Lo que me da la puta gana Pues me he metido en experto Y un... A ver Estoy disfrutando mucho el juego, ¿eh? O sea, lo que es la dificultad Me gusta Porque no es No es difícil Al punto de absurdo Que quizás más adelante Ya voces absurdos Pero... Es... Es como se dice Es desafiante ¿Vale? Es una dificultad desafiante Que me obliga a mejorar Al máximo Y sobre todo Desarrollar más mis habilidades Por ejemplo, de esquiva Que al principio Yo no utilizaba la esquiva Para nada Una primera planta rara Vale, que la planta rara En verdad me da un poquito igual Porque me da tintes Y los tintes Suele apoyar planta rara Paparam O sea, ¿a dónde estoy yendo, tío? Ah, vale Para acá abajo, ¿no? Vale, aquí hay el elite Buah, como voy, ¿no? Todo follado para abajo Mierda Para, eh... La erilite se hacía Con cuatro, ¿verdad? Con cuatro Bien Me faltan, entonces Dieciséis menas Bueno, pero voy a pillar veinte O las que pille Coño, que se me va el personaje ¿Dónde hay? Hay que bajar, ¿no? Todas las veces que morí aquí, tío Todas las veces que he llegado a morir ¿Esto es arilite? No Esto es arilite Todas las veces que he llegado a morir En las mazmorras Al principio del juego Increíble, tío Y ahora me paseo, ¿sabes? ¿Puedo salir? Gracias Hay arilite por aquí Ahí Ya está Con esto Tenemos lo que necesitamos Para las alas Listo, ¿no? Fuera, fuera Arilite Blan, blan, blan Esto me da igual Nos vamos, ¿verdad? Vale, ¿dónde guardo yo los materiales? Voy a guardar materiales aquí Esto aquí Esto aquí Por ejemplo Y vamos a fundir Las barras Y... Tachán, tachán ¿Dónde me la hago? Ah, el bobo Yunque Entonces es unas alas en un yunque Tachán, tachán Alas del horizonte Y entonces esto Aquí Y aquí Pim, pam Tenemos las alas del horizonte Precipitado 3% velocidad de movimiento Eso es una mierda ¿Dónde me las pongo, tío? Me quito las botas Buah, pero es que Ahora otra vez lo mismo ¿Qué me quito? Me quito la barrera Yo creo, ¿eh? Entonces tendré que buscarle Un buen... Camuflaje No Duro No, duro es una mierda, tío Defensivo Toma, más 4 Pues me quito... Me quito esto ¿Cuánto vuelan? Bueno, vuelan poquito Bueno No está mal, ¿no? Pim, pum, pum Y esto hay que guardarlo aquí Bueno, si es que tengo espacio para esto Voy a ponerlo aquí Lo pongo ahí Ya está ¿Sabes? Vale Oh, como molo, ¿no? Un demonio alado, tú Lo que... No se ve la capa, tío ¿Ves? Si te pones las alas Se desactiva la capa Alas negras Alas negras Soy un ángel de la muerte Qué guapo, tú ¿Y esto? Qué guapo, tú No, yo creo que es mejor Que se vea la calavera Así, ¿no? Está todo guapo, tío ¿Las botas? No, las botas no Aquí Está todo guapo mi personaje, tú A ver ¿Cómo puedo hacer zoom? ¿Se puede hacer zoom en este juego? ¿De alguna forma? A ver Configuración Zoom Está todo guapo, ¿eh? Zoom Me gusta más así Eh, chicos Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Episodios cortitos Últimamente estoy haciendo capítulos Muy largos De una hora Y creo que resultan un poquito Más tediosos de ver Empezaré a hacerlos más cortos Y así tengo más tiempo, ¿vale? Para hacer más episodios Eh... En fin ¿Qué hacemos en el siguiente episodio? Vamos a lo del void, ¿no? Vamos a lo del... Lo del vacío Hay que hacer lo del vacío Y hay que ir al infierno Y abrir, eh... Cofres del infierno, ¿vale? Con las llaves de la sombra, ¿verdad? Y luego... Supongo que intentaremos matar a la abeja ¿Qué me queda? ¿Qué otros poses me quedan? Ah, el slime god Lodo sobrecargado Que se hace con... El corrupto ya tengo Y any evil block Vale, estos son los bloques de la corrupción, ¿no? Ah, mira, podemos intentar hacer el... El giant... ¿Cómo se llama? El god slime, ¿cómo se llama? En fin, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Sí sur YouTube Chaito Chaito Gracias.